La economía británica ha sido una de las primeras en sufrir, y el efecto de la situación interna se ha notado ya durante este año en los destinos de Balears. Aún así, más de 3 millones de británicos visitaron las islas hasta septiembre. Lo que está por venir respecto al segundo mercado de Balears es difícil de predecir. Los testimonios recogidos por Hostel Tour en la World Travel Market tratan de adelantar cuál será el comportamiento de este importante emisor. Empezamos la World Travel Market con una posición bastante negativa, y sin embargo, en el primer día, en las conversaciones con los tour operadores, ayer tuvimos un face to face durante dos horas con Peter Long, los tour operadores están más optimistas que nosotros. También es cierto que están más optimistas porque están vendiendo muy bien una oferta que es inferior a la del año pasado. En el verano, en el invierno, está habiendo un 5% menos de asientos de avión, y para la temporada en este otoño y para la temporada hasta finales de marzo, pues eso puede disminuir hasta un 10%. Lo más importante es mantener una de las mejores ventajas de los destinos españoles, su gran conectividad con Reino Unido. Si no se busca la cobertura de los huecos que han dejado XL, Futura y todas las empresas que han ido quebrando, pues que tenemos un déficit de comunicación que no sé cómo se va a ocurrir todavía. Tenemos una situación complicada, afortunadamente no tan complicada como la que tienen otros sectores de inversión de capital. En el avance de la situación económica de los consumidores parece estar la clave. Bastante estancado está ahora mismo. Se ve que el consumidor no está comprando vacaciones. Es una opción que no se están valorando. Están los folletos ya en la calle, pero lógicamente son los folletos de la tercera edición del mes de diciembre los que tienen mayor venta y yo creo que habrá que esperar a ver cómo evolucionan las ventas, cómo evolucionan las medidas también que se han adoptado en los diferentes gobiernos para todo el tema de la crisis y creo que hemos de ser un poco cautos y esperar a enero o febrero a ver cómo van evolucionando las ventas. Probablemente podemos ver el mismo número de turistas que este año 2008. Sabemos con más seguridad en enero o febrero, pero por ejemplo algunos turidores nos han dicho que ya han vendido el 30% de sus reservas. Esto está muy bien para estas fechas. Al contrario que otros municipios españoles, el Ayuntamiento de Calviá ha aumentado el presupuesto para turismo a través de la Fundación Calviá 2004. A nivel empresarial también se han tomado y se siguen tomando medidas para que los números salgan bien. Nosotros como Garden ya llevamos tiempo en una situación que ya acusamos hace 4 o 5 años y hemos trabajado para realmente en Menorca situarnos a nivel del mercado inglés y a otros mercados y más o menos estamos defendiéndonos en la situación. Pero que duda cabe que la situación no será fácil, pero bueno, hay que hacerlo con ganas y con mucho entusiasmo. Yo estoy convencido que el turismo en Mallorca es fuerte, que hay buenos profesionales. Hay realmente mucha inquietud en ver cómo va a evolucionar este invierno, no ya tanto la perspectiva del verano que viene y está claro que todos los que estamos asistiendo aquí a ferias, reuniones con turoperadores, pues buscamos un poco encontrar acuerdos o darles soluciones, aunque sean provisionales, a lo que es el inicio de la temporada. No pensando en que esto va a ser algo que dura mucho tiempo, sino que podamos poner el parche poco a poco y buscar luego un verano un poco más normal. Y es que respecto al resto de mercados, como el alemán, también hay incertidumbre. No va a ser fácil, el próximo año ahora nuestros proyectos están en las agencias de viajes, entonces más o menos dentro de tres semanas vamos a saber cómo entran las primeras reservas. Este año ha sido un buen año para el mercado alemán, para TUI Alemania, sobre todo Mallorca, ha funcionado otra vez muy bien. El turoperador basa su confianza en la calidad del producto Balears. Tenemos un buen producto y las Islas Baleares tienen una buena oferta de hoteles y complementaria a todas las islas, que yo ahora digo, bueno, con optimismo, que vamos a tener otro año bueno, pero hay que hacer muchas promociones y muchas medidas de marketing. Este será uno de los aspectos fundamentales para luchar en una situación que se presenta más difícil para todos los eslabones de la cadena.